La luna me besa Mis lágrimas puras Como una formesa De buena aventura La niña de fuego Me llama la gente Y me chantejando Que no me besé Ay, niña de fuego Ay, niña Ay, de fuego Dentro de mi arma Mujer que dio la vida Te ofrezco a salvación Te ofrezco a salvación Te ofrezco a salvación Que no me besé Anda Yo me voy contigo Ay, niña Ay, niña de fuego Ay, niña de fuego